Esta es la forma que tiene de entrar a su casa en este momento. Esta es la realidad que viven decenas de vecinos del sector Santa Rosa, en Temuco. Ahí podemos ver los vecinos cómo andan acá. La planta ahí está funcionando a lo mínimo. Nos está casi sacando agua, entonces estamos con todos los vecinos que están inundados por la calle. La capital de la Araucanía ha sido una de las ciudades más afectadas por el fuerte sistema frontal, que afecta desde la región de Coquimbo a los lagos. En menos de 12 horas cayeron 60 milímetros de agua. Los efectos más negativos se han vivido en las comunas de Traillén, Lumaco, Padre, Las Casas y Victoria. Pero una de las situaciones más peligrosas se vivió en la Ruta 5 Sur, en el acceso norte a Temuco, a la altura de la localidad de Cajón, donde un derrumbe dejó un vehículo completamente enterrado en el barro y piedras. En el Bío Bío, la situación también es preocupante. Curanilagüe está bajo alerta roja por el desborde de varios cesteros y por el aumento del caudal del río Curanilagüe, que tiene a decenas de personas atrapadas en sus casas. Se están inundando más las casas en este momento, están echando el agua a los sitios. La población está completamente inundada. En este sector, en este sector está la población inundada, hay personas postradas, cada tracito de la sede y le están echando más el agua cada vez moja. El viento en Concepción también provocó la caída de árboles y letreros publicitarios. Uno de ellos cayó sobre un peatón, en pleno centro de la ciudad. El hombre terminó con cortes en su cabeza y fue llevado hasta el hospital regional. En la región del Maule, en tanto, y producto de los mismos fuertes vientos, un conductor murió tras la caída de un árbol sobre su vehículo en la ruta que une Constitución y San Javier. En la región de Valparaíso, las calles del borde costero están cerradas para vehículos y peatones por marejadas anormales. Y en Chiloé, en la región de Los Lagos, aún hay caminos cortados por la inusual nieve que cayó este jueves. Sin embargo, Ollancut lucía de esta forma. Mismo caso en la región de Aysén, desde el 2010 que no nevaba de esta forma, lo que provocó que muchos disfrutaran, incluso carabineros, que se enfrentó en una guerra de nieve con trabajadores de la ciudad. Carabineros contra obreros, vamos, la buena batalla.